A muchos conductores y pasajeros les tomó por sorpresa el cierre de la avenida Agustín Freire en Guayaquil. Esto ha generado molestias por el desconocimiento de cuáles vías alternativas tomar para evitar el descongestionamiento. Desde el pasado viernes, el carril sur-norte de la avenida Agustín Freire, en el tramo que conecta la avenida Benjamín Rosales con la autopista Narcisa de Jesús, más conocida como Terminal Terrestre Vascuales, quedó inhabilitado para el paso de vehículos. El cierre se debe a la colocación de los pilotes del intercambiador que, según el municipio, se inaugurará en octubre del próximo año. La medida solo afecta a los vehículos que deseen ir por la avenida Terminal Pascuales. Para ellos, la Comisión de Tránsito del Ecuador creó un desvío. Los buses intercantonales deberán tomar el desvío de la terminal Metrovía para salir a la autopista Terminal Pascuales. Los demás vehículos deberán ir por la avenida Antonio Parra Velasco, hasta llegar al redondel de los héroes del CENIPA, donde deberán tomar la avenida José María Egas para retomar la autopista Terminal Pascuales. La medida causa molestias en los usuarios, quienes se están adaptando al cambio. Bastante dificultoso porque, mire, imagínense, no lo imaginamos, está tremendo el tráfico, está pesado bastante. Aquí ya tenemos más o menos 25 minutos y el turno de vez en cuando se pierde por esta cuestión. Se espera que la obra terminada esté en septiembre del 2012 y que con esto los problemas del tráfico se solucionen. Jimena Gilbert, Ecovisa.